Aquí entrando las peregraciones del pueblo hoy día 15, el Señor de la Salud recibe a su pueblo. En el cielo de la Salud, en el cielo de la Salud, en el cielo de la Salud. En el cielo de la Salud. En el cielo de la Salud, en el cielo de la Salud. 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 En el cielo de la Salud.